Estaba muy deprimido, muy deprimido, porque no tenía el concepto de la mujer. Estaba en aquella época de Puntaifán, estábamos entre los discos y empezamos a decir cosas, y nunca me di cuenta de lo que realmente, en ese momento obviamente, nunca me di cuenta de lo que realmente es una mujer, y me di cuenta cuando mi pareja en ese momento me dejó, me dejó porque yo estaba en otro pedo, y yo pensé en ese momento que irse de gira y hacer tu mundo, no importaba, y siempre te iban a estar esperando, y no es cierto, no es cierto, no es cierto, cuando tenemos una pareja hay que cuidarla y hay que amarla, y hay que estar con alguien, y ahí entendí que necesitamos más hombres y nuevos machos, y también entendí que también se vale sacar esa frustración y ese dolor, y me di cuenta que estábamos en tiempos, estaba yo en tiempos perdidos.